Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando a un partido del Barça, en este caso tenemos la Supercopa, Fútbol Club Barcelona Osasuna. Antes de ir a por el reaccionando, deciros que es un falso reaccionando, bueno, un falso no, más bien, un reaccionando al resumen, porque no he podido estar durante el partido, acabo de llegar justo a casa, acabo de terminar el partido, tenía un partido con mi equipo, primero contra segundo, encima hemos empatado, no hemos podido ganar, y por eso no he estado en el directo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vemos un resumen, reaccionamos a las ocasiones y los goles, como si fuera un partido, porque no he visto nada, solo he visto que gana el Barça 2-0, y luego ya mañana me veo bien un resumen más amplio, veo análisis y ya lo hablamos en el canal si acaso, ¿vale? El domingo tendremos clásico, así que mira, vamos a ello directamente, no me enrollo más. Bueno, el Barça estoy viendo aquí que salía con Iñaki Peña, Jules Koundé, Kristen Senerago-Jobalde, De Jonze y Roberto Gundogan, Rafinha Lewandowski y Ferran Torres, salvo yo a Félix de lo mejorcito que puede sacar el Barça a día de hoy. El Barça de blanco, por cierto, en los alunos ya sabemos que no son los alunos de otros años, pero bueno, el Barça tampoco es que esté a un gran nivel, como para decir, bueno, ha ganado de sobra, no sé cómo habrá ganado, si habrá ganado bien, si ha sido suerte, sí, no tengo ni idea, ¿vale? Así que vamos a verlo aquí con vosotros directamente. Venga, primera ocasión para Ize, primer acercamiento de Rafinha, nada, se iba a córner, se pasaba de rosca Rubén Peña, llegaba Rafinha bien, pero el paso atrás la ha cortado en defensa de Osasuna para mandarla a córner. Ocasión de Osasuna ahora, el punto de penalti, llegaba Koundé a punto de tocar el delantero de Osasuna, que se tiraba Budimir ahí con toda asegada, pero llegaba Koundé antes y la echaba a córner, aunque parece falta de Budimir. Córner para el Barça, remata de volea y la paraba bien ahí Sergio Herrera. Facilita, tiro de Christensen de volea parece, porque le enfocan a él, vaya. Ferran Torres, el tiro cruzado. A punto Ferran Torres ese tiro cruzado de materializarlo y acabar dentro el primero para el Barça. No sé en qué minuto estamos, en el minuto 7. Ni tan mal el inicio del partido, ¿no? Parecía entretenido. Ojo, falta ya Lewandowski parece. Bueno, faltita, faltita Lewandowski. Lleva Osasuna, atacación. A punto, se paseaba por delante de la portería Iñaki Peña, rozaba el palo. Ah, tocaba en balde, tocaba en balde. Pues si no llega a tocar en balde, cuidado, ¿eh? Iñaki Osasuna se iba a córner, minuto 8 de partido, 0-0. Uy, cómo ha empezado el partido, tú, ni tan mal. Minuto 12, va Lewandowski, la tiraba cruzada, pero la paraba bien Sergio Herrera. Buena mano del portero de Osasuna, que salvaba al primero para el conjunto blaugrana. Seguía el Barça atacando, minuto 18. No sé por qué lo ponen en esta ocasión, una falta y dos a Asuna. Sin más, tampoco gran cosa. Otra falta, se enturbía un poco el partido, minuto 21. Entrada dura, Rafinha abajo. A Rafinha, ¿no? De Rafinha. Uy, entrada dura, ¿eh? De amarilla. Esa entrada. Se quedaba el dos a Asuna, además se quedaba dolorido. La colgaba... ¡No! ¡Uy, Gundogan! La tiraba a sorprender. El centro, un centro chut. Que sorprendía a Sergio Herrera, pero la echaba a córner. Levantó a esquí de espaldas, la protege. Nada, ahí no hay nada. Es que a veces ponen con ocasiones que no acaban en nada. En faltas ponen tonterías, entonces aquí reaccionamos realmente a todo. Minuto 27 de la primera parte. Pasa a través de Koundé. Y ese Roberto que la enganchaba mal, tiraba mal. Una acción que podía haber acabado mejor. Parece disputado el partido, los primeros minutos. Un pelín más de acercamientos el Barça, pero no mucho más que Osasuna. Los primeros 30 minutos. Córner para el Barça. Uf, remataba ahí Lewandowski de cabeza y se marchaba fuera del córner. Jugaba balón parado del Barça, que a punto estuvo de acabar en el primero. Seguían las tablas en el marcador. No he visto en qué minuto ha marcado el Barça ni nada. O sea, no tengo ni idea. De verdad, ¿eh? Minuto 31. Se va Rafinha. Se va Rafinha contra el defensa y para mí se deja caer. Anuncio. El anuncio no lo racionamos. Ahora, seguimos. Pedía ahí el Barça tarjeta. Sí, falta es. Falta es. Yo creo que se deja caer también Rafinha un poco. Por eso, podría haber seguido corriendo. Por eso yo creo que no es roja, ¿eh? Puede seguir corriendo, que pasa que se va al suelo Rafinha. Le toca un poquito, es falta. Pero no para sacar roja. Es amarilla, bien sacada y ya está. Ocasión para Budimir. ¡Qué caño le tira a Araujo, Budimir! ¡Uf! Uy, la que le ha hecho a Araujo, Budimir. Y la saca Iñaki Peña en el mano a mano. La chicó muy bien Iñaki Peña. Acierto el portero del Barça ahí. Que la chica muy bien y no le deja... No le permite tirar a Budimir. Otra para Osasuna. ¡Ojo! ¡Uf! Le daban la espalda a Araujo. Cuidado porque Osasuna se ponía... Se ponía intenso en el partido. Entrada ahí fuerte a Valde, amarilla. Han repartido, ¿eh? Han repartido bastante Osasuna, lo que estoy viendo, tú. Falta es a tomar por culo. Que la paraba Iñaki Peña, la repelía. En vez de cogerla, la repela hacia un lado, hacia un costado. Y por suerte no llegaba nadie a Osasuna. Ya estamos en el 45 añadido. Vale, Vandoski. Vandoski que se quedaba solo. Cuidado los rebotes. Nada. Sin problema, sin peligro. Empezaba la segunda parte con ocasión de Osasuna. Que se va fuera por mucho. Le tocaba un jugador de Osasuna además que estaba en fuera de juego. Así que nada. Centrada a Gundogan. Al segundo palo para Araujo. Pero el remate se iba fuera. Minuto 50 de partido ya. Seguía las tablas en el marcador. 0-0. Minuto 53. Va a ser Hiberto con la zurda. No, a ser Hiberto no. Era Ferran, era Ferran. Tocaban un defensa de Osasuna y se marchaba a córner. O sea, me han tenido bastante el empate, ¿eh? Porque estoy viendo. No sé cuándo habrá marcado el Barça los dos goles. Lo han tenido que ser al final. Agarró una Ferran aquí que se iba... Se iba hacia la portería de... De Sergio Herrera. Tarjeta, imagino, para el jugador de Osasuna. Minuto 55. Efectivamente. Amarilla. Ocasión para Osasuna ahora. No. Falta de Christensen. No la ha pitado. No, no la ha pitado. Ojo a la miña mal. El tiro. Nada. Nada. Sin problema. Vamos a Osasuna. Minuto 57. Seguimos. Mira todo lo que está pasando en el 57, tú. 58. Va Lewandowski, va Lewandowski, va Lewandowski. Gol. Gol de Lewandowski que la cruzaba y marcaba. Minuto 58 de partido. Muy buen gol del polaco. Pase de Gundogan. Controla bien. Y la cruza para hacer el primero. Muy bien Lewandowski ahí. Estaba siendo muy criticado, ya sabéis. Y marcaba gol. Se estaba chequeando la posible falta. ¿Qué falta? Ah, lo de Christensen antes será. Ah, ostras, pues para mí lo de Christensen podía haber pitado falta. Voy a ver la repetida. Un momento. Si es la de Christensen por el minuto. Sí, minuto 50. Sí, sí, sí. Es lo de Christensen. A ver. Voy a verlo repetido. Bueno. Es la típica que te pitan siempre, pero no es falta. A ver. Parece que le hace un... Que le da con la rodilla en el muslo. Y el delantero se hace un asiente del contacto y se deja caer rápido. Siempre la suelen pitar, pero en verdad no son falta. Yo creo que no es suficiente como para pitar falta. O le pisa igual. Es que no la han puesto a cámara lenta. En la cámara general a mí no me parece falta. En la cámara general para mí no es falta. Y luego pues eso. Lo acababa en el gol de Lewandowski. A ver si ahí ponen alguna toma. No, de momento no lo ponen. No ponen ninguna toma. No os puedo decir a cámara lenta si es falta o no. Pero en cámara general no me parece. Porque me parece la típica de siempre. De te doy un poquito, te vas al suelo y te pito falta. Pero bueno, en fin. Lo de siempre. 1.67. Va Joao Félix que había entrado. Uy, qué paradón. Muy bien Joao Félix ahí. El tiro al segundo palo que sacaba bien Sergio Herrera. Primera parte. Ferrar no ha tenido ninguna ocasión. Quiero recordar. Una como mucho. No ha tenido mucho acercamiento. Entraba en la segunda parte la Minya Mali y Joao Félix. 1.70. Seguían el 1-0. Vamos a Asuna. Nada. Nada. Corner. El corner no acabaría en nada porque no lo han puesto en la ocasión. Uy. Espérate. Pedri. ¿Ha sido el solo? ¿Se ha lesionado? Ah, no. Ha sido una entrada. Ojo, cuidado ahí. El jugador de Asuna que se puede liar Moncayola. No. Vale. Vamos a ver. Segundo palo. Llega Joao Félix. No. Llega Lewandowski. Uf. La sacaba el defensa de Osasuna. Pujo el recorte. Vas Asuna al tiro. Nada. La paraba Iñaki Peña. Uy. Me da que en este resumen está acabando y no está el segundo gol del Barça. Este resumen solo llega hasta el 78. Efectivamente. Tengo que buscar otro porque este no llega hasta el 78. Aquí está. Ya lo encontré. Va la Minyamal. Y el gol en el 92 ha marcado la Minyamal. Ya en el descuento con el Osasuna volcado. La Minyamal ha marcado un gol. Que Sergio Herrera quizá pueda hacer algo más. No me muestran la jugada entera. Solo me han mostrado el control de la Minyamal. Ahí al segundo. Se va hacia adentro. Tira al medio. Y Sergio Herrera la verdad que está algo blandito ahí. La verdad. Ya en el 92 de 4 que ha añadido. Y ahí se acaba el partido. No hay mucho más. No sé cómo habrá sido el partido. No parece que haya sido muy interesante. Los primeros minutos sí. Bastantes ocasiones. Pero luego la segunda parte en muy poquitas ocasiones. Sinceramente. Un pelín más del Barça que de Osasuna. Ya digo. Me veré un resumen más amplio para mañana si acaso comentar en el canal. Así que nada chicos. Voy dejando el vídeo por aquí. Lo siento por no haber podido reaccionar en directo al partido. Pero bueno. Por lo menos que tengáis un resumen a los goles. Y a las jugadas así polémicas. Porque he visto que en el primer gol. Pues eso. La falta de Cristian Senza. Que puede pitar o no. Desde la cámara general no me parece falta. Habría que ver una cámara. En plan repetición a la cámara lenta. A ver si le toca. A ver si le pisa o algo. Pero en cámara general no me parece nada. En fin chicos. Dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado. Un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comenta que os ha parecido. Activa la campanita. Porque os ha visto en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda. Que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!